Hoy es importante poder contar con la presencia del embajador de Pará del Sur en una conversación breve que hemos tenido. Están muy interesados en poder apoyar a la universidad en el sentido de poder desarrollar lo que es investigación. Es una de las tareas importantes que nos toca desarrollar como universidad porque debemos, a través de la investigación, poder dar solución a los diferentes problemas que requiere nuestra sociedad especialmente manifestada en el área productiva que es uno de los desafíos que tenemos también como región y como país de poder apoyar, poder ayudar. También me manifestaba que es importante poder llevar adelante convenios para poder ofrecer becas, estudios, tanto lo que es la formación de grado como así también el tema del posgrado. Y entendiendo que Corea del Sur es un país que ha avanzado de manera significativa en temas de educación, en temas de salud, es una potencia prácticamente en el tema productivo referente a la parte electrónica, a la parte de telecomunicación y la fabricación de automóviles, pero también, ya les decía, en el desarrollo humano. Y aprovechando precisamente esas fortalezas, hemos estado conversando con el embajador y con toda su comitiva que le acompaña, para pedirle que hagamos una alianza estratégica entre la embajada y nuestra universidad, porque hemos asumido un reto y un compromiso con nuestro país y principalmente con nuestro departamento de promedores de salud económico, social y productivo. El apoyo de ellos en el tema fundamentalmente de la formación profesional. Pero un pedido también que nos gustaría contar con la presencia de ellos para que aprovechando la experiencia que tienen, nos ayuden a poder implementar proyectos productivos a vida cuenta de que, como ustedes bien saben, nuestro presidente del Estado Provinacional nos ha lanzado un reto enorme a la universidad diciéndonos en un acto público de que el desarrollo del departamento de Tarija estaba en manos de la universidad y que nosotros deberíamos entregarles proyectos para poderlos ejecutar. Y lógicamente, hoy por hoy, hay necesidad de hacer transferencias tecnológicas, hay necesidad de avanzar en el tema científico, en el tema de extensión, y por eso es que también necesitamos, en este caso en particular, la cooperación de Corea del Sur. Hablábamos también de otras necesidades que tenemos como universidad en el tema de organizar y que ellos nos apoyen los expertos. En el mes de marzo, hemos programado la realización de un foro internacional que nos permita identificar proyectos de desarrollo para nuestro departamento. Muchas veces no hay necesidad de tener que investigar cuando fácilmente podemos transferir la tecnología de otros países hacia nuestro país, hacia nuestro departamento. Y le pedíamos de que también en ese foro pueda estar presente expertos de Corea, gente que tiene conocimiento sobre el tema de desarrollo productivo, de industrialización de nuestros recursos. Y bueno, estamos conversando sobre ese y muchos temas más. Corea era uno de los países más pobres del mundo a mediados del siglo pasado. Pero gracias a la ayuda internacional y sus propios expresos basados en la educación y el conocimiento. Mi país logró erradicar la progresa y ha alcanzado una notable transición socioeconomía, socioeconómica, convirtiéndose en una de las principales economías del mundo. Es por eso que los coreanos creemos profundamente en la educación, la innovación y el uso de la tecnología como instrumentos fundamentales para el desarrollo. Por eso, educación es muy importante para desarrollar este país. Antes de este evento, nosotros cambiamos las opiniones de más para promover y fortalecer la relación en la situación entre Corea y Italia y también en Bada y esta universidad. a través de los problemas del beca del gobierno de Corea y Corea también, yo espero y deseo que más estudiantes de esta universidad tengan las oportunidades de estudiar y lograr ciertos y experiencias de Corea desde civil nosotros podemos compartir nuestra experiencia con hermanos cordillanos.